En el capítulo de hoy, nos adentraremos por los callejones y realidades del que se dice es el barrio más peligroso de República Dominicana, Gualey. Podremos ver un poco de su realidad y de cómo viven sus habitantes para de esta manera intentar llegar al fondo de todo lo que se dice de este lugar. Así que comencemos. Cada lugar tiene una historia oculta y sorprendente que espera ser descubierta. Acompáñame a descubrirla en esta nueva aventura. Yo soy Adrián Guerrero y esto es Vamos a Conocer. Nuestra aventura comienza por encontrarnos con Gloria. Ella es una líder comunitaria del sector de Gualey, quien amablemente nos guiará por la comunidad, con el objetivo de conocer a profundidad la realidad de las personas que aquí viven. Gualey es un barrio popular ubicado a las orillas del río Osama en la ciudad de Santo Domingo. Es el hogar de muchas personas que luchan para salir adelante y borrar la imagen que durante mucho tiempo cubrió este lugar. Este lugar se encuentra muy cerca de la zona colonial de Santo Domingo. Muy bien mi gente y ahora nos encontramos aquí en un lugar muy interesante en el cual esperamos explorar cosas aún más interesantes y aquí estamos junto a Gloria, quien nos va a dar un recorrido. Le voy a dar la oportunidad para que ella misma nos cuente de primera mano qué vamos a ver, qué esperar del recorrido y pues bueno ya después vamos a adentrarnos y a empezar con la aventura. Entonces pues nada Gloria. Buenas tardes, mi nombre es Gloria. Son más que bienvenidos. Soy la persona del territorio, que conoce el territorio y van a ver muchas cosas. Yo voy a dejar que sea en el trayecto, que ustedes se vayan dando cuenta, descubriendo cuántas cosas tiene Gualey hermosísimas. Es un barrio bastante humilde, de personas muy humildes. Aquí no pasa nada, no es como se decía anterior que Gualey era lo peor que podía haber de los barrios del Gran Santo Domingo. Van a ver que no es así, van a sentirse seguros en casa, más con la presencia de ustedes. La gente lo va a coger como de la familia, porque eso es Gualey. Vamos a seguir. Muy bien Gloria, pues vamos adelante, vamos a conocer. Gualey es un barrio que está organizado de dos sectores. Está La Faría, que ahora es Luperón y El Espaillat, estamos enfrente de El Espaillat. De La Faría lo sacaron para acá, que hoy es Luperón. Esas personas se asentaron aquí. Gualey, porque tenía la misma similitud de una novela que se daba en ese entonces. Gualey era entera, hecha nada más de cartón-piedra, cines, no había bloc en ningún lado. Eso era cartón, hoja de lata, van a ver también muchas casas todavía hechas de hoja de lata, porque como le decía al principio, un barrio humilde. Entonces era Gualey San Rafael en honor al hijo de Trujillo, que fue quien hizo esos dos sectores. Tenemos panadería, compraventas, no es más que como un trueque, de yo dar un artículo y ellos devolverme dinero. Pero tengo un tiempo límite para sacar ese artículo, si no lo saco, se lo venden a otros. Esta es una comunidad como cualquier otra, con sus carencias, dificultades y necesidades. Durante el recorrido nos cuenta la historia del lugar, de cómo la comunidad con el paso del tiempo se viene transformando para dar una mejor cara y lograr un turismo sustentable que pueda generar oportunidades para la gente. En la mañana se compra el desayuno, ya en eso de las once y media vienen a comprar lo que es para el almuerzo, luego viene otro público, que son los muchachos que vienen a jugar dominos, a jugar cerveza. Se dan su rumbo a jugar los dominos a cambio de cerveza, pero luego en eso de las tres de la tarde viene otro público. Las personas que vienen a tomarse su trago right now, todos los días, aquí se bebe, se baila, se compra, se hace de todo. El colmado ha sido remodelado, no estaba así, recuerda Francis, ha sido remodelado. Quieren mostrar lo mejor de sí, o sea que eso ha ido avanzando, el barrio ha ido avanzando, se ha ido cambiando la perspectiva que había antes a la que tenemos hoy día. Muy diferente, ¿verdad que sí? Ya miren mi amigo que me está corroborando. Saludos. Allá con la fría, bien fría. No importa la situación que tengamos, pero somos felices. Gracias. Esta es la recomendación que tenemos en el Teneférico, es donde sale a tres sectores, se comunica con tres sectores. Huele y Amplián, Estalo Tres Razos y Sabana Perdida. El turismo se ha descentralizado y abre la puerta para que comunidades como estas puedan mostrar una oferta de valor diferente a los turistas, mientras generan ingresos para la misma comunidad. Es por eso que quiero dejar en claro que no vinimos a este lugar por el morbo o esperando satanizar algo. Una de las cosas más importantes que me han enseñado los viajes es a tener la mente abierta. En este lugar, donde los sueños quizás son más lejanos que para la mayoría de nosotros, es en donde más puedes ver las sonrisas, la cordialidad y hospitalidad en muchos aspectos de su cotidianidad. Pero esta es la lengua de suegras. No sé de qué tamaño que tienen las otras suegras, pero la mía es pequeña, ¿verdad? Aquí te veo la lengua de suegras. Y aunque su realidad pueda guardar secretos que van más allá de lo que podemos ver y entender en un recorrido tan rápido, sin duda, prefiero quedarme con las cosas buenas y tratar de absorber la mayor cantidad de información posible. ¿Esta es la planta del tabaco? La hoja de tabaco, verde. Luego de ahí se corta, se pone a secar, pero no directamente en el sol, sino con la brisa caliente solamente. Entonces, luego de ahí, dependiendo del tipo de cigarro que hacemos, tomamos la hoja de tabaco. Hay alguno que es más claro y otro más oscuro. El más oscuro es más fuerte, el más claro es más suave. Y los cigarros que actualmente en el país, actualmente somos el mayor exportador de cigarros. ¿Por qué? Porque antes compartíamos la importancia en Cuba, pero en Cuba tendrían varios problemas. Muchas empresas se trataron hasta aquí y ahora están aquí. Pero todavía permanece que el cigarro cubano es el mejor del pueblo, el habano. Esa mural está hecha con niñas y mujeres que en algún momento fueron maltratadas. A veces niñas que se embarazaron a de tiempo, niñas que su padre la abandonaron. Y para ella sacar esa negatividad de dentro, me propusieron que buscara mujeres de Gualey que pudieran hacer ese arte con sus manos. Cada una de ellas tiene un significado diferente. Recorremos sus callejones, que van cambiando de concreto a madera y de madera a láminas metálicas, formando un intrincado cúmulo de recovecos donde algunas puertas abiertas nos dejan ver un poco de la realidad del lugar. También es de notar que existen un sinfín de opciones comerciales que los mismos locales han desarrollado para darle vida a la economía del lugar. Gente conversando afuera de sus casas, los gritos de los niños corriendo, música en cada esquina, forman parte del soundtrack de este lugar. Realmente las personas siempre muestran una sonrisa. Eso es lo bueno de nosotros los dominicanos, que siempre estamos sonriendo. Aunque no estamos muriendo, estamos sonriendo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Sí, porque si una persona tiene un salón, un puesto de uñas, una peluquería, un colmado. Los colmados están por doquier, porque tienen dos, hay dos tipos de colmados. Uno que es a crédito y otro que es fiado. El del fiado, todos venden por quincenal. Yo hago mi compra y en la quincena voy y le pago. Entonces, eso es ya el decreto. Y el que ha contado, todos los días está con la dinámica. Pero aquí hay otro negocito. Guanábana. Y mira, tiene una acá. ¿Una guanábana? Sí. Ay, sí, una guanábana. Pero arriba hay otra planta también. Ah, sí, allá salen los... ¿Esa sí es maracuyá? Ajá, nosotros aquí decimos chinola. Ah, yo conozco como parchita. Parchita en Venezuela y maracuyá en... Y chinola, ok. Esa es la chinola. Seguimos bajando. Imagínense ustedes, antes de hacer esa callecita, que todo era callejón, y eso era por ahí. Claro, todo se hace. Con unas cuatro presidentes y bajar esto. Eso era una cañada, la cerrada de agua residual. Ok. Se cerró y se hizo la calle. Ya las personas que tenían los techos, la puerta para allá, han ido remodelando. Claro, porque ya pueden... Remodelando de toda manera, porque le han dado colorido las casas, las han arreglado, porque entienden que ya tiene otro valor, ya no tienen la cañada. Claro, y ya es otra vía. Ya es otra vía. O a la derecha o a la izquierda. Pero nunca en el medio, porque los motores aquí... Sí, cuidado. Si nos ven, ellos van más de paso. Estas son habas. Ah, ah. Estas son habas. Ah, aquí todas florezas, por todas partes. Sí. Aquí tenemos... Esta que está enredada, esta. Esa nosotros le decimos ñame. Ok. Aquí tenemos aguacate, lupísimo. Sí, está cargada, ¿eh? Muy cargada. En este año, vivo aguacate, logró que es más que más. ¿Y ustedes? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es mamón. Mira que tú produzcas se pone mamón ahorita. ¿En qué época se da el mamón aquí? O sea, en general, ¿en qué época se da el mamón? ¿Todo el año o alguna fecha? No le sé decir. Esa contabilidad no la llevo. Hace mucho calor. Viene una carretera que se va a interconectar con la zona colonial. Ya está bastante avanzada. La vamos a ver cuando vemos para atrás. Y cada número que ve en las casas rojas es porque esa casa va a ser removida. Se va a dar un dinero para la continuidad de la calle. En su mayoría no tenemos la costumbre de reciclar y de ponerlo desecho cuando viene el camión, sino que lo tiramos. Si no lo tiramos, nos llegan. Por eso no tenemos río, no tenemos playa, todo está contaminado. Esta es una gallera. Miércoles y Jueves. Miércoles y Jueves. Esta es la arena de Russo Pai. Esta es la arena. Pero aquí hay diferentes públicos. Cuando estamos para allá, cada uno tiene sus secretos. Lo que está en la parte de atrás allá vienen de diferentes murales. Es asombroso ver en un lugar tan vulnerable que vengan tantas personas porque las peleas son clandestinas. Oye, ¿y cuánto cuesta una entrada aquí VIP? Yo creo que eso cuesta como un dinero. Un dinero. Un dinero. Bueno, algunas otras cosas aquí de la cultura popular en los barrios de Santo Domingo. Continuemos. ¿Qué lo que? Él ha formateado de este lado. El jempol. El chamaquito que le aplica. Tengo un tema por ahí que se llama La nota del pato. Una historia, una vivencia que yo escribí. Vaquea como dice. Puf, 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 puf. Qué maldita nota cogí con ese pato. Qué maldita nota cogí con ese pato. En el patio de mi casa fumándome un tabaco yo enrolaba y el pato me miraba. El humo de la guía a él le encantaba. Qué maldita nota yo cogí con ese pato. Le gustaba el arrebato, le gustaba el arrebato y mi abuela preparada para comérselo con un plato y te va a volar. ¡Guau! 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 Están contaminadas totalmente. ¡Los huevos! ¡Dale huevos! ¡Dale huevos! ¡Amigoña! ¡Dale huevos! Estas son las prendas de la grabación. ¡Muy bien! 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 Mi nombre es Bolli Pérez. ¡Suscribíbanse a mi canal! ¡Dale like a la campanita! ¡Para que nos ayuden! Ustedes saben. Hemos hecho unos cuantos videos. ¿Qué mentir? Estamos en modelo de superación. El estudio está un poquito más pequeño porque verdaderamente pusimos una división ahí con el cristal. Pero aquí vienen varios muchachos a las entrevistas y cosas. ¡Amadena! 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 Esto es otra cara de Santo Domingo. Otra cara de República Dominicana. Pero... las mismas personas. La misma cultura. Pues sin duda. Sigamos conociendo un poco más. Déjenme en los comentarios qué es lo que más les pareció interesante. Suscríbanse. Compartan el video. Y vamos a conocer. Ok. Aquí están los niños. Toda la familia. Hay familia. Porque ahí ve uno. No puede ir. No, hombre. El adulto no está por allá. Ya. Es pequeñito. Y aquí están todos... O sea, aquí es el horario que uno quiera. Al horario que quiera. No llega a la madurada a la hora que le dé calor. Y bueno, la intención de este video ha sido también mostrar un poco una parte auténtica y diferente de lo que es la ciudad, de lo que es la idiosincrasia y de lo que es un poco la cultura dominicana más allá de lo que conocemos en la parte turística. Es parte de este documental. Importante tener las diferentes percepciones y los diferentes estilos que bañan toda la vida cotidiana del dominicano. Continuamos descubriendo todo esto que tiene por darnos. Y espero que les esté gustando. en este momento. También debo decir que estoy viendo que hay muchas casas remodelándose y de que son parte de un proyecto más integral de la reconstrucción de este lugar. Entonces, pues hay que darle tiempo, hay que apoyar este tipo de turismo porque cada granito que aportamos les da una oportunidad a ellos de mejorar y de seguir saliendo adelante. Al final del recorrido, me llevo un sabor agridulce de este lugar. Tantas carencias, tantas ilusiones y sueños que guardan estas calles. Cada persona que intenta a su medida y sus posibilidades salir adelante a pesar de las dificultades. caras y rostros de una realidad que irónicamente se encuentra tan cerca de los lugares turísticos. Lugares que han encontrado la forma de avanzar y salir adelante poco a poco paso a paso y que hoy en día mediante estas iniciativas buscan generar ingresos para la comunidad y la sustentabilidad de la misma. Mostrándonos la mejor cara de la realidad de su tan querido barrio y haciendo que nos llevemos en nuestras pupilas la mejor impresión de su gente y su realidad. Wow. Miren donde vinimos a dar. Debajo del puente. Debajo del puente. Tenemos al fondo el río. Venimos de aquí aparte. Wow. Y aquí están haciendo una obra de ampliación de la vía Miren, fíjense cómo viene un cambio radical de construcción nueva Y aquí empieza el barrio Entonces, la verdad creo que vienen o deberían venir buenas cosas para esta zona Y esperemos regresar en algún tiempo para ver cómo les fue y en qué terminó todo esto Muy interesante También vemos en algunas casas de estas que dice casa por casa o precio justo Y esto es porque básicamente a la gente le están pagando Para que ellos se muevan a otro lugar Y a partir de eso les pagan un dinero Pero el dinero probablemente no sea lo suficiente como para poder hacer un cambio a la par Para poder hacer un cambio realmente positivo Versus lo que tienen y hacia donde se podrían mover Entonces, también es una problemática de la zona que están viviendo en este momento Y que, bueno, lo podemos ver en algunas de las propiedades Porque pues básicamente las están demoliendo para construir todo esto que les estaba mostrando ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Esta es la capilla. Aunque la patrona del país, según los tiempos de los españoles, es la Mercedes, los dominicanos quieren más la Alta Gracia. Porque toda la leyenda fue hecha en el país. Y parece que nuestro recorrido por esta zona está a punto de terminar. Les agradezco mucho su compañía durante este vídeo. Espero que les haya gustado. Y si es así, suscríbanse al canal, denle me gusta, compártanlo con todos sus conocidos. Y bueno, ¡continuemos! La subida está mucho más difícil de la bajada. Casi llegamos arriba. Bueno amigos, sí, como pueden ver, hemos llegado al final de este recorrido. Y me encantaría, pues, agradecerle a Gloria por su apoyo, por su guía, por su acompañamiento. Y bueno, por todos los datos que nos dio aquí de la comunidad. Es sin duda un trabajo muy noble y que, bueno, también se ve, no conocíamos previamente, pero podemos ver cambios importantes con lo que nos comenta Gloria y de lo que está sucediendo y tendrá que seguir sucediendo si todos ustedes o las personas que vengan apoyan este tipo de actividades. Le invito a venir a Gualey, a conocer Gualey. Ya ellos vieron cosas espectaculares. Tenemos necesidades, pero también tenemos cosas bonitas. Personas que le dan una acogida y una bienvenida como si fuéramos familia. Vengan todos. Estamos en la mejor disponibilidad de enseñarles, mostrarles lo que tenemos. La parte cultural, gastronómica, la gente, el carisma de la gente, cómo la gente se comporta en el barrio. Eso hay que conocer. Les invito a venir y con esto me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Excelente. Pues síganos, suscríbanse, pónganos aquí en los comentarios cuál fue el lugar que más les gustó del recorrido. Y bueno, continuemos con esta aventura. Gracias, Gloria. Gracias, equipo. Y sigamos y vamos a conocer. Seguimos avanzando por la República Dominicana y sigo descubriendo que cada lugar de este país guarda una historia interesante para contar. Tal es el caso de la famosa y aclamada Punta Cana. Para la mayoría de la gente es uno de los lugares más paradisíacos del planeta en donde van los extranjeros a vacacionar bajo el sol del Caribe con aguas transparentes. Pero nosotros sabíamos que Punta Cana era mucho más que la playa, el sol y la arena. Y en el siguiente capítulo les mostraré el porqué. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir una alerta en cuanto subamos un nuevo video. Nos vemos en la próxima aventura de Vamos a Conocer con Adrián Guerrero. ¡Gracias! ¡Gracias!